¡Cumbia! ¡Oye! ¡Baila! ¡Con tu grupo! ¡Grupo Maravilla de Robin Remilla! ¡Y eso sí que es cumbia, Robin! ¡Y eso sí que es cumbia, para que la gocen los sonideros de México y la Unión Americana! ¡Grupo Maravilla! ¡Y nuevamente, contigo, Grupo Maravilla! ¡Y ahora, todo el mundo con la mano arriba! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia!